¿Por qué muchas personas están comprando esta acción de altos dividendos? En el video de hoy, exploraremos por qué Energy Transfer LP se ha convertido en una opción popular entre los inversores que buscan acciones de dividendos de alto rendimiento. Aunque no dependo de los dividendos como mi principal fuente de ingresos, reconozco su importancia para aumentar el crecimiento a largo plazo de una cartera y proporcionar flujo de efectivo inmediato. En el video, hablaremos sobre la atractiva y en expansión distribución de la empresa, su sólido modelo de negocio, las perspectivas de crecimiento positivo, su valoración convincente y el compromiso de su gestión. Si estás interesado en conocer por qué muchos están apostando por esta acción, quédate con nosotros. Energy Transfer LP, ET. Esta es la razón por la cual algunos inversores están apostando por esta acción de dividendos de alto rendimiento. Una distribución atractiva y en expansión. En teoría, Energy Transfer no ofrece un gran dividendo. Paga distribuciones como una sociedad limitada, LP, en lugar de dividendos. Sin embargo, sin importar cómo se les llame, son atractivas y están en expansión. Mirando hacia el futuro, el rendimiento de distribución de Energy Transfer supera el 8%. Desde 2015, su rendimiento nunca ha sido inferior al 5%. Es cierto que, para pagar la deuda, la empresa redujo su distribución en 2020. Pero hoy en día, la carga de la deuda de Energy Transfer no es tan mala. Fitch y S&P mejoraron la calificación de la deuda no garantizada de la empresa a principios de este año. Energy Transfer ha aumentado significativamente su distribución desde 2020. Ha superado el nivel previo al recorte. A futuro, la empresa espera aumentar su distribución entre un 3% y un 5% anual. Un plan de negocios sólido. También valoro el modelo de negocio bien establecido y sólido de Energy Transfer, que apoya la estabilidad a largo plazo de la empresa. La corporación tiene una vasta red de tuberías que abarca más de 130,000 millas en la mayor parte de los EEUU. Esta infraestructura extensa ayuda enormemente en el transporte y almacenamiento de recursos energéticos vitales, como petróleo crudo, gas natural, líquidos de gas natural, NGL, y diversos productos refinados. Al mantener una red de tuberías tan extensa, Energy Transfer no solo garantiza el transporte fluido de estos productos, sino que también se establece como un participante importante en la industria energética. Esta ventaja estratégica, que permite satisfacer la creciente demanda de energía mientras genera flujos de ingresos estables, refuerza mi confianza en las perspectivas futuras de la empresa. El sector del petróleo y el gas es conocido por su volatilidad innata, a menudo afectada por diferentes dinámicas de mercado y consideraciones geopolíticas. Pero algo que destaca de Energy Transfer es que casi el 90% de sus ingresos provienen de contratos basados en tarifas. Esta estrategia empresarial limita la exposición de la empresa a los cambios en los precios de las materias primas, ofreciendo un grado de estabilidad que muchos de sus competidores podrían no igualar. Al depender de estos contratos, Energy Transfer puede proporcionar flujos de efectivo más consistentes, protegiéndose de la volatilidad del mercado. Este movimiento calculado no solo fortalece la estabilidad financiera de la empresa, sino que también brinda confianza a los inversores que, de otro modo, podrían ser cautelosos al invertir en una industria tan impredecible. Perspectivas de crecimiento positivas Quizás sorprendentemente, Energy Transfer tiene perspectivas de crecimiento prometedoras. Durante los próximos cinco años, los expertos encuestados por LSG creen que la empresa puede aumentar sus ganancias en un promedio de casi el 14% anual. Hay tres enfoques principales para alcanzar este crecimiento. Compras Crecimiento orgánico Incrementar la rentabilidad de los activos actualmente poseídos En los tres frentes, la empresa está logrando un éxito notable, lo que augura buenas perspectivas a largo plazo. En noviembre de 2023, Energy Transfer concluyó con éxito la adquisición de Crestwood, un movimiento estratégico calculado que amplía sus capacidades operativas en la industria midstream, mientras fortalece su base de activos. Se espera que complete la adquisición de Duodo ITG Midstream en el tercer trimestre de 2024, fortaleciendo su posición y ampliando su mercado. A través de diversas iniciativas, Energy Transfer se está concentrando en el crecimiento orgánico además de estas adquisiciones. Un proyecto importante es la expansión de su tubería Netherland NGL, que busca aumentar la capacidad y mejorar la entrega de servicios a los clientes. Además, la organización está trabajando proactivamente para optimizar la eficiencia en sus activos midstream, integrando tecnologías avanzadas y mejores prácticas de la industria, con el objetivo de agilizar las operaciones y reducir costos. Estos esfuerzos coordinados reflejan el enfoque proactivo de Energy Transfer para promover el crecimiento, adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y ofrecer valor a largo plazo a sus stakeholders. Una valoración convincente. Muchas empresas aún se valoran con primas, aunque la velocidad del mercado alcista se ha desacelerado un poco, haciendo que los inversores sean más cautelosos. Energy Transfer, que destaca en este contexto, no es así. Actualmente, la empresa está cotizando a menos de 10 veces sus ganancias proyectadas, lo que resulta atractivo para los inversores en busca de valor. Además, tiene uno de los múltiplos de valor empresarial a EBITDA más bajos del sector, lo que sugiere que probablemente está subvalorada en relación con sus competidores. Esta situación única puede ser una excelente opción para los inversores que buscan fuertes oportunidades de crecimiento a largo plazo, sin pagar demasiado por sus inversiones. A medida que el mercado se desarrolla, los inversores que buscan empresas de alta calidad a precios competitivos pueden volverse cada vez más interesados en Energy Transfer debido a sus atractivas métricas de valoración. Gestión comprometida. Por último, pero no menos importante, la gestión de Energy Transfer tiene una participación significativa en el negocio, lo que dice mucho sobre su dedicación al éxito a largo plazo de la organización. Juntos, los principales ejecutivos y miembros independientes del Consejo poseen alrededor del 10% de la empresa, una participación considerable que está alineada con los intereses de los accionistas. Este nivel de propiedad es especialmente significativo porque es más de cinco veces mayor que la propiedad promedio de insiders en la industria. Una alineación de intereses tan fuerte refuerza la responsabilidad de la gestión y da confianza a los inversores, ya que muestra que el liderazgo de la empresa está genuinamente motivado para hacer crecer el negocio y generar valor para todas las partes involucradas. Este grado de compromiso de la gestión puede ayudar a los inversores a sentirse más seguros, ya que muestra que existe una visión compartida para el éxito y el crecimiento futuros. Dado que Energy Transfer es una LP con unidades en lugar de acciones, aprecio que la gestión esté alineada con los intereses de los tenedores de unidades. Esto me da más confianza en que tomarán decisiones inteligentes que, en última instancia, resultarán en mayores rendimientos totales. En conclusión, Energy Transfer LP se presenta como una opción atractiva para aquellos inversores que buscan un rendimiento sólido a través de sus distribuciones y un crecimiento sostenible a largo plazo. Su modelo de negocio bien establecido, junto con una gestión comprometida y perspectivas de crecimiento positivas, la posicionan favorablemente en un mercado a menudo volátil. A medida que la empresa continúa expandiendo su infraestructura y optimizando sus operaciones, parece lista para ofrecer valor tanto a corto como a largo plazo. Si buscas una inversión que combine estabilidad y potencial de crecimiento, Energy Transfer podría ser una excelente adición a tu cartera. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.